La Cruz Roja de Barranca Bermeja extiende invitación a la comunidad en general para que niños y niñas se vinculen a los programas que este organismo tiene abiertos para la formación de nuevos voluntarios. Así lo dan a conocer quienes están a cargo de estos programas. Estamos haciendo una invitación muy especial a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que nos acompañen a una convocatoria que se va a hacer este sábado 10 de febrero a las 2 de la tarde aquí en la sede de la Cruz Roja Colombiana. La convocatoria es para que todos los niños asistan a un programa que tiene la Cruz Roja Colombiana desde hace años que es el programa de infantiles y prejuveniles. El propósito de estos programas además de formar nuevos voluntarios es la de hacer de las nuevas generaciones gente más humana y dispuesta al servicio como es el espíritu de la Cruz Roja en el mundo. El programa consiste en una formación que se hace con los niños de 7 a 14 años donde vamos a formar y a impulsar lo que es el desarrollo de los niños como voluntarios de la Cruz Roja a enseñarlos, a fortalecerles la parte de cómo servir a la comunidad, cómo ayudar al ser humano. Desde este sábado están abiertas las inscripciones en la sede principal de la Cruz Roja de Barranca Bermeja para los interesados en estos programas.